Saludos a todos los compatriotas y camaradas que una vez más pusimos todo el tesoro y toda la fuerza para que en este proceso revolucionario se refrendara la participación y la construcción desde abajo. Esa construcción que es precisamente donde nosotros podemos gobernar. Nosotros no queremos ser el gobierno, queremos gobernar. Esta instancia significa entonces que desde luego en ejercicio permanente nosotros podemos ir progresivamente hacia ese poder popular que no es un decreto sino que es una construcción orgánica que implica también ser parte de una democracia. Y en ese sentido le hacemos un llamado a todos los compatriotas, a todos los camaradas para que desde luego cada año y cada momento afinemos en este ejercicio permanente pero también evaluemos todas las metodologías y desde luego atenuemos la mejor posible para dar con la verdadera construcción del poder popular. Patria, socialismo, muerte. Venceremos. Venceremos. Ya, espérate, no he terminado la entrevista. Bueno, vuelves. Ajá, espérate tú. Para mí fue maravilloso ver que hoy en la radio Lidórez Negro Primero y en el amanecer del esfuerzo comunicacional que se ha hecho aquí participaron nuevos actores y esos nuevos actores casi todos eran jóvenes que inclusive muchos de ellos están asociados al proyecto Travesura. Sí, es importante también hacer destacar todo esto que este elemento es una derivada, es la derivada precisamente del trabajo constructivo de NAS que hemos ejercido durante un poco más de un año y que ciertamente tienen el elemento directo de poner como primeros actores a los propios compañeros, a los propios muchachos que nos sucederán desde luego en esta actividad que no solamente es histórica sino que progresivamente seguirá creciendo y que de una manera u otra tendrá desde luego esa nueva vitalidad, esa nueva energía que necesita todo equipo de trabajo y que va a dar, digamos, una refrenda directa para que lleguemos al Poder Popular. Gracias. Gracias.